Hasta las orillas del río Bravo, frontera natural entre México y Estados Unidos, llegaron organizaciones religiosas a celebrar con los migrantes en este Día de Reyes. Allí compartieron, con más de 60 personas que estaban apostadas, un pedazo de la rosca que simboliza la visita de los Reyes Magos al niño Jesús, además de chocolate, café y entregar juguetes como regalo para los más pequeños. Los adultos, por su parte, también clamaron en este día por tres obsequios al gobierno mexicano. El primero de ellos lo menciona Carlos Mayorga, del colectivo Ángeles Mensajeros, que visitó el albergue del Instituto Nacional de Migración. El primer regalo es seguridad. Muchos de ellos están aquí con el temor de ser víctimas del crimen organizado. Los otros dos regalos que pidieron los migrantes fue empatía hacia ellos y el libre tránsito por México, evitando así que tengan que utilizar transportes que pongan en peligro sus vidas. Terminado el compartir, los migrantes seguían en lo suyo y se internaban en el río para intentar cruzar hasta Estados Unidos sin ser detectados por la Guardia Fronteriza. Una de estas personas es el hondureño Anthony Figueroa. Ya estamos hasta aquí, ya no podemos acobardarnos, sobre todo, y pues vienen muchas personas de distintos países y pues vamos a intentar acá, pues, primeramente Dios, pues, logremos cruzar todos con bien, sobre todo. Cabe recordar que 2023 fue un año récord para la migración en México, donde Ciudad Juárez se ubicó como epicentro. Según organizaciones humanistas, por esta ciudad cruzaron más de 100.000 personas.